Oye, ¿te acuerdas cuando me metiste en los dedos en el carro? Ah, sí, sí, güey, que una vez te estaba metiendo acá y el pendejo casi choca, ¿te acuerdas, güey? Que te estaba metiendo así los dedos y... Hola, hola, mis queridos chiquirrules y chiquirrules, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén watchando este vídeo. Y pues el día de hoy estamos rumbo a la Torre Latino. Así es, les vamos a enseñar el mejor café que hay en la Madero. ¿Cómo se llama chiquirrules esta calle? Juárez, ya llegamos casi, Onichan. Ya casi, ya casi llegamos, aquí me está acompañando alguien, se los voy a presentar. Me está mostrando la ciudad porque, pues, como saben, yo no conozco muy bien aquí todavía México. Y pues hay muchos malandros, pues. Ah, no les quiero asustar, aquí es, aquí no es peligroso, no se preocupen. Entonces les voy a dar las referencias para llegar ahorita a la Torre Latino, para los que no son de aquí de México, como yo. Y para que no se vayan a perder pinches Mondas. Todos los bloopers y todo ahí. Esa es la del pasado, ya ha pasado, ¿no? Ya lo ha pasado, pasado. Está chingona esa pinche canción Mondas. Bueno amigos, pues ya casi llegamos a la Torre Latino. Allá está Bellas Artes. Deja enfocar, puta madre, había enfocado un poco de verga. Ok, ahí está Bellas Artes, amigos, como referencia. Hay un pinche metro que está por allá, de este lado. Ahí se les doy la referencia. Y si te dan todo derecho ahí, van a ir a Madero. Pero, lo que les voy a decir, en qué esquina está la Torre Latino, man. Y hoy es sábado, ¿no? Es sábado, ¿no? Para echarse un rico cafecito aquí. Así es. Aparte que, va a haber mucha gente. Nunca he venido el sábado a esta cafetería que les voy a mostrar. Pero, tengo algunos indicios que me han comentado que se hace un chingo de fila los sábados. Vamos a decir cierto. Eso sería chingón para grabar. Para que vean que la cafetería está chingón. Aparte que han ido artistas ahí. Ha estado entre ellos, Merenglas, la zona de Dinamita. Entre esos youtubers, está Luisito Comunica, Where Tomorrow, The Brian Show. Todo esos pinches pendejos. Entonces, como decía Marta, les voy a mostrar la cafetería. Bueno, amigos, llegan aquí y piden entrar al piso número 9. Ok. Muchas gracias. Ok, amigos, pues ya. De aquí, le apretamos al piso número 9. Bueno, vamos a ver si está, vamos a ver si está ahorita cargado, eh, Alif. Es de la voz sensual. Bueno, que no nos toque con un chingo de fila. Porque sí me han dicho que ha sido como, no, ay, cómo. Sí, sí. No, no hay tanta fila. Genial. Pues ya acabamos de llegar después de una pinche fila como de, ¿qué? Media hora, ¿no? Veinte minutos. Veinte minutos. Y la Bellas Artes está de este lado. Y la madera está por allá. Para que watchen que se ve genial. Y esta madre es la contaminación de aquí de México. Y mi dedo, pendejos. Bueno, vamos a ver la carta que hay, lo que aquí, miren. Ah, sí, hay cafés clásicos, eh, cappuccino, que a mí me encanta, chocolate, hay licor, hay licor, ah, cabrón, no me la sabía esa. Hay cremé, hay dulces también, es como pasteles, brownies, tarta de fruta, no sé, bueno, la tarta es esa madre que está aquí, que le dicen tarta, que es como más tortita, salado. Una chapata es como, es como, sería como una torta, ¿no? Pues cuadrada, con pan, sin levadura. ¿Sin levadura? Sin pan, sin levadura. Ah, que esa es una pinche chapata, es que no la conocemos nosotros. Y una bebida fría, pues aquí está, cappuccino, mocha, bla, bla. Bueno, amigos, pues ya subí aquí, y ahorita empecé a llorar mis ojitos hermosos y lindos, no sé si se va por el pinche contaminación de mierda. Pero miren, estos Bellas Artes que está acá, de este lado, toda la gente, ¿ya vieron? ¿Ya vieron hasta dónde llega esa madre? ¡Wow! Está, wow, esto sí es México, eso sí es un puto tráfico de mierda que está ahí. ¡Wow! Miren, 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 watchen, watchen eso. Miren, ahorita esta madre es un chingo de gente. Aquí se me queda la cámara, la verga, ¿no? Sí, es amigo, este parque, no sé qué verga sea, creo que se llama el parque de la Alameda. Venden pambazos, que son muy buenos, son muy ricos aquí. Espérame, es que quiero demostrarles como de aquí para acá. Es acá, ya no sé cómo se llama, ¿no? Pero, es creo que Pino Suárez, creo que es eso. Bueno, amigos, pues ya llegó la comida. Aquí está nuestro bagel, se ve rico, ¿verdad? Miren putos. Ahora lo voy a abrir ahí, a ver. Tan, 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 no, sí. Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, qué rico, oh, sí. Cómeme, puto, cómeme. Y bueno, chiquirulis, ¿qué fue lo que tú piste? Capuchino de sabor, crema irlandesa. No se me antojó fumar, amigos, yo no fumo, se los juro. Y un pastel de cajeta, tiene leches. A ver, dale una mordida, pero sensualmente. Ah, vamos, come on. No, me sale, yo no soy su sal, soy una señora, por Dios. A ver, voy a comer. Sí, 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 échale. Oh, sí. Lo saca la lengüita, sí. Oh, sí. Wow, estoy algo lleno, amigos, pero. No, 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 sí, si vale la pena. Me rehúso, oh, me rehúso, oh, a bajar a la dieta, puto. Sí, amigos, estoy gordito, sexy, sí, no lo puedo negar. Wow, qué bueno, tío. ¿Qué más se llama este? Pastel de cajeta con tres leches. Ah, pastel de cajeta con tres leches, está, está bueno. y les recomiendo sobre todo a mi gente de Ensenada que vengan aquí a la Ciudad de México debajo de este lado está la Madero como si fueran a entrar, piso 9 suben en la bolsita, bueno ya les dije indicaciones de toda esa Madre entonces porque si es cierto es muy bonito venir a México que es Xochimilco, pero también este tipo de lugares se los recomiendo mucho yo he venido solo amigos, me gusta la compañía me volví a Arpitaño gracias eh odio a la pinche compañía, pero bueno esa es una excepción puto ah si soy un puto, ah che que riles y la cafetería se llama la Café de Gran... oye tu conoces cuando me metiste en los dedos en el carro ah si, si wey, que una vez te estaba metida acá y el pendejo casi choca, te acuerdas wey que te estaba metiendo así los dedos y casi chocaba, si me acuerdo, si me acuerdo jajaja pero en la boca estaba metiendo los dedos en la boca amigos, no piensen mal pero jugando pues, jugando y un pendejo venía, te acuerdas y casi choca el cabrón jajaja 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 de mujeres creo que es el segundo si ah no, de hombres es el segundo aquí ahm verga no ah ok baño esta limpio amigos, no esta sucio la si me llene bien cabrón la neta miren si estoy bien llenito sinceramente wow estoy sexy espero que les este gustando el video les di wow un lugar chingon para ir con su jaina o jaino eh bueno amigos espero que les haya gustado a donde fuimos ahí que les mostré la cafetería más cool más padre pero entonces nos encontramos en la friki plaza creo que hay un concurso de baile ahorita se los voy a mostrar bueno amigos espero que les haya gustado el video no olviden darle like compartirlo y suscribirse activando la campanita y espero que les haya gustado cuando fuimos a probar el mejor café de la madera y estamos aquí finalizando en la friki plaza chau